Este fin de semana, en la Plaza de Toros de Estepona, se proyectará la película protagonizada por los superhéroes de DC Comics Liga de Supermascotas. Kripto, el superperro, y Superman son amigos inseparables. Comparten los mismos superpoderes y luchan codo con codo contra el crimen en Metropolis. Cuando secuestran a Superman y al resto de la Liga de la Justicia, Kripto debe convencer a una pandilla callejera de lo más heterogénea para que dominen sus propios poderes que acaban de descubrir y rescatar a los superhéroes. Una película de animación para toda la familia que se proyectará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto en una sesión a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Estepona. Cuando uno tiene semejantes poderes, tiene la obligación de usarlos para... Perdona, ¿decías algo? ¿Pero cuánto has bebido? Dos retretes y un bidé. Un bidé es de locos, no sabía ni que existía esa cosa. Es una especie de fuente para perros.